Y esta es para olvidarte mamacita y es el patro de Durango Lo intenté, aunque te daba todo pa' ti no era suficiente Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles, lo intenté Te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora pisteo de a diario, se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles, contigo la regué Eso lo sé, solo jugaste, yo me enamoré Me pediste el cora y yo te lo dejé Te hiciste la santa, tu piel le recé En el amor ya perdí la fe Ahora solo creo salir a beber Si te llamo borracho no creas que te extraño Hace tiempo que ya te olvidé Pa' acordarme cuando te amé Traigo una marca en el cuello Esta tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien, justo cuando no fallé Tú me dejaste de querer Lo intenté, aunque te daba todo pa' ti No era suficiente, yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles, lo intenté Te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora piste un día a diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles Esa boca se confiesa Si me besa, aunque me mientan Y otra vez yo conozco de esas No me pesa, aunque de ti no me lo imaginé Y aquí no pasa nada, todo bien Mis copas me dicen que hay que beber Yo le digo que sí, que ya ni pedo Hay que conectarla y amanecer Pero pa' acordarme cuando te amé Traigo una marca en el cuello Esta tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien Justo cuando no fallé Tú me dejaste de querer Lo intenté Aunque te daba todo pa' ti No era suficiente Yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran Que no eras para mí Yo nunca quise creerles Lo intenté Te juro que contigo Esta me portaba decente Ahora piste un día a diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran Que no eras para mí Yo nunca quise creerles Yo no tengo編 Yo nunca quise creerles Yo no quería creerles Gracias por ver el video